La Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia, Dios es noticia. Bienvenidos a una nueva emisión de Dios es Noticia. Agradecemos, nos acompañen a conocer las noticias más relevantes de nuestra Iglesia en Puebla. Ya les saluda Erika Rodríguez y Vicky Pérez. Estos son los titulares. Cuida el agua. Gana un premio para papá. Creciendo juntos. Comedores Palafox continúan trabajando. Vamos con la información. En el marco de la fiesta de la Santísima Trinidad, el arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, presidió la misa dominical en la Catedral Angelopolitana, en la que durante su mensaje nos recordó que ante la pandemia aún debemos de cuidarnos con las medidas sanitarias indicadas. La Iglesia celebra el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. El misterio de la Santísima Trinidad no es una soledad, es una familia. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. La Pastoral Ecológica te invita a unirte a una nueva iniciativa. A lo largo de estas semanas publicarán tips y recordatorios diarios de cómo cuidar el agua desde casa y nos ayudarán a meditar sobre su valor a la luz de Aquafonds Vitae, que es un documento del Vaticano dedicado al recurso único. Síguelos en su página de Facebook Pastoral de Cuidado Integral de la Creación Puebla y no te pierdas estas publicaciones y así colaborar con un granito de arena en la conservación de nuestro planeta y este vital líquido sin el que no podríamos subsistir. Gana un premio para papá. Se acerca el Día del Padre y con este motivo la Parroquia de Jesús Obrero y Santa María de Guadalupe nos invitan a celebrar a papá, participando de un concurso que los grupos de apostolado han organizado con mucho entusiasmo. Se trata de realizar un video de menos de un minuto en el que expreses el amor que le tienes a tu papá. Los videos pueden ser graciosos, recitar poemas o simplemente decirle cuánto lo amas. El premio consta de una comida para tres personas en la cafetería de la parroquia y la fecha límite para enviar tu video es el 15 de junio. Lo puedes hacer llegar por WhatsApp al número 2223 38 35 21. Creciendo juntos. Los tiempos cambian y tu relación de esposos también lo puede hacer. Para mejorar, el movimiento católico Encuentro Matrimonial Mundial les proporciona acompañamiento en el caminar diario de su matrimonio. En esta ocasión los invita a vivir en vivo y a distancia su semana virtual Creciendo Juntos, la cual es una experiencia donde encontrarán las herramientas para fortalecer su relación. Se llevará a cabo del 14 al 20 de junio por medio de la plataforma Zoom. Este encuentro es dirigido a matrimonios y a parejas que viven en unión libre y ni uno de los dos se haya casado por la iglesia. Para más información y confirmar su asistencia, puede enviar mensaje de WhatsApp a los números 2221 61 14 10 y 2221 54 55 44. O en su página de Facebook, Encuentro Matrimonial Mundial Puebla. Comedores Palafox continúan trabajando. La red de comedores Palafox es una obra de la Iglesia de Puebla que nació en el 2017 por iniciativa de Monseñor Víctor Sánchez Espinosa. En la actualidad cuenta con cinco comedores en la zona urbana. Estos son atendidos por voluntarios del Movimiento Renovación Católica en el Espíritu Santo, por los fieles de las parroquias donde se encuentran ubicados los comedores y por el grupo Cocinando Puebla. Esta red continúa trabajando arduamente en ayudar al que menos tiene. Debido al incremento de la demanda de esta ayuda alimentaria, se han unido también a esta obra fieles de otras parroquias y agrupaciones que donan despensas. Tú puedes ser parte de esta ayuda humanitaria a través de la red de comedores Palafox, haciendo una donación en especie que esté en las medidas de tus posibilidades. Para ello te puedes comunicar con el diácono Gerardo Reyes, coordinador de la red de comedores Palafox. Esto ha sido todo en esta emisión. Nos esperamos la próxima semana con más información de los hechos más relevantes de la Iglesia que peregrina en Puebla. Hasta la próxima.